... Eduardo Martínez de Pizón, catedrático de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid... ...Premio Nacional de Medio Ambiente y una de las personas que más saben de las montañas españolas... ...y que más esfuerzos ha hecho para darlas a conocer... ...ha tenido una participación muy activa en la Carta de las Montañas... ...que debe ser el documento oficial que de alguna forma marque las pautas... ...para la conservación y el desarrollo sostenible en estos ecosistemas tan valiosos... ...que de alguna forma parece que hoy en día están más amenazados que nunca. ¿Es real esta sensación? Sí, es real, sí. Desgraciadamente es real. Las montañas españolas llevan tiempo amenazadas, no viene de ahora... ...y ahora ha habido un resurgir de unas amenazas que parecían extinguidas... ...que corresponderían a los años 60, al año 70, como mucho. Entonces ha habido una resurrección de planteamientos arcaizantes. Hoy día lo son y entonces eran temibles. Es decir, que correspondían a aquella España del desarrollo o del desarrollismo... ...que también se ha dicho y que son en cierta medida impropias de los tiempos que corren. Pero además con la potencia económica, con la potencia empresarial, industrial... ...con la capacidad de construcción y de transformación de los paisajes... ...que tiene la sociedad actual y que tiene la tecnología actual. E incluso con elementos involucrados de gran poder, de gran capacidad... ...como pueden ser, por ejemplo, poderes políticos o poderes económicos... ...que se aunan y entonces entran en colisión con el santuario de las montañas... ...porque lo quieren rehacer porque quieren convertirlo en terreno productivo. En terreno productivo, según unos cánones, que son los cánones de la explotación urbanística... ...y los cánones, sobre todo, de las estaciones de esquí que van asociados... ...los campos de golf, que son señuelos de esas actuaciones urbanísticas. Entonces el peligro ha crecido de un modo extraordinario. Es como si, agotadas las costas, se hubiera encontrado un nuevo Edén... ...al cual poder acudir para sacarle toda la rentabilidad posible. Entonces el procedimiento es extenso, es intenso... ...y como consecuencia de ello es muy peligroso... ...porque las transformaciones son muy graves... ...y porque la pérdida del santuario es perfectamente clara. Es evidente que puede ocurrir, que va a ocurrir en un tiempo, además, muy breve. ¿Por qué? Pues porque el santuario es muy frágil... ...porque necesita un tratamiento delicado... ...y la delicadeza no es justamente la cualidad que tienen estas operaciones. En 2002, en coincidencia con el Año Internacional de las Montañas... ...el Ministerio de Medio Ambiente encargó la elaboración... ...de una Carta de las Montañas... ...proceso en el que usted, como hemos comentado, ha estado muy involucrado. ¿En qué consiste realmente esta carta... ...y por qué es importante que salga adelante? Pues es una respuesta cultural a la necesidad de protección, de conservación de las montañas... ...ya que éstas, en vez de tener el tipo de desarrollo que se propuna... ...tengan un progreso que lo enfoque desde un punto de vista sosegado, cultural, equilibrado... ...donde se manifieste ese don, que muchas veces se habla de él... ...pero que pocas veces se consigue, que se lleve a la realidad, que es la sostenibilidad. También las reservas de la biosfera, de la UNESCO, tienen esa misma idea... ...que es conservar dentro de un desarrollo sostenible. Por lo tanto, la Carta de las Montañas es el documento que hace falta. Es el documento que hoy en día se precisa para encauzar y orientar... ...y no dejar solo a una determinada fuerza unilateral que esas cosas ocurran del modo que están ocurriendo. Y entonces, dar una norma generalizada, unas directrices generales... ...que cubran todo el territorio, que cubran todas las montañas que constituyen ese territorio... ...es absolutamente esencial, porque es una pauta y es una idea. Y al mismo tiempo, está un propósito moral. En el fondo, si se incumple ese propósito moral, se está entrando a saco dentro de algo más profundo... ...que evidentemente aparece ahí. Y por lo tanto, la Carta de las Montañas nos está dando una directriz genérica... ...y nos está dando un referente. Hay una referencia en todos los momentos sobre cómo actuar o cómo no actuar... ...qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo en las montañas. Y al buscar el equilibrio, al buscar una armonía entre lo que es el verdadero progreso... ...el progreso no solo son las inmobiliarias, el progreso verdaderamente encierra la cultura... ...el progreso hoy en día es el respeto a la naturaleza. Al hacerlo de esa manera equilibrada entre lo que es el verdadero progreso... ...y lo que es la protección y la conservación de las montañas... ...que son los últimos refugios de naturaleza que nos quedan en Europa... ...pues evidentemente se está consiguiendo una pauta civilizada. A mi modo de entender, la Carta de las Montañas es un avance en civilización... ...que es lo que nos interesa. Las montañas requieren en este momento una mirada civilizada... ...no una mirada incivilizada, una mirada bárbara sobre ellas. Entonces, es justamente la oportunidad que tenemos para sacar esa mirada civilizada... ...y dar un paso en progreso real, en progreso en Honduras. Buena parte de las amenazas actuales para las montañas españolas... ...son presentadas por sus promotores como verdaderas oportunidades para el desarrollo. Precisamente la Carta de las Montañas hace especial hincapié en compatibilizar... ...la conservación del medio natural con el desarrollo sostenible... ...de las comunidades y de los habitantes de estos lugares. Entonces, ¿es esto una utopía o realmente puede ser presentado como una apuesta verdadera de futuro? En términos generales es una utopía, pero las utopías no son malas. En términos generales nosotros nos movemos siempre. El hombre ha avanzado por utopías. Quiero decir que la utopía no debe ser considerada como un elemento negativo... ...sino que tiene también sus partes positivas. Pero sobre todo es realizable. Es perfectamente realizable. No hay ningún problema. Es decir, frente a la política del dinero fácil, que es lo que hoy en día hay... ...y a la postergación de las ideas culturales y con ellas las naturalistas sobre las montañas... ...esto ofrece un desarrollo armónico. ¿Por qué no intentarlo? Probablemente entonces habría otra manera de hacer las cosas... ...pero que compensa cuando uno piensa que tiene detrás esa cultura que lo pide. Uno no arrasa, uno no agrede, uno no se lanza sobre el paisaje como la fiera sobre la presa. Esas cosas no son civilizadas. Entonces, es evidente que lo que se trata es dar una alternativa. Se da otra opción distinta a esta que aparece como la única opción... ...y que es una opción criticada por todos y desde un punto de vista incluso ético. Es una opción que podríamos llamar claramente poco moral. La del dinero fácil, la de la especulación y la de la transformación rápida... ...de los valores de la naturaleza en algo desvalorizado. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de hacer una contraoferta, de hacer una oferta distinta... ...en la cual también hay desarrollo y seguro que lo hay. El mundo hoy va por unos caminos, por unas líneas en Europa que van en esa dirección. Entonces, hay perfectamente las posibilidades de encauzar el turismo de otra manera. Cada vez la gente es más exigente en tener un producto que tenga calidad. ¿Por qué no? Naturalmente. Eso se puede hacer. Es cuestión, en cada caso, porque cada caso tiene sus peculiaridades, de hacer un estudio. Para proteger es necesario hacer un porno, hacer un prug, hacer estudios que duran dos, tres, cinco años. Para destruir con un bulldozer no hace falta ningún estudio. No hace falta ni dos, ni tres, ni cinco días. Entonces, se trata de hacer esos estudios también. Es decir, cuando se quiere levantar una región... ...o se la quiere encauzar de una manera distinta, vamos a hacerlos. Entonces, es cuando se verá que es posible, que es viable dentro de las líneas del equilibrio. ¿Conoce algún caso en concreto en el que se hayan compatibilizado estos dos criterios... ...de conservación de las montañas y de desarrollo sostenible para sus habitantes... ...que haya funcionado con éxito y que se pueda aplicar como modelo? Nadie es perfecto. Es decir, nunca se consigue todo de esa manera tan taxativa. Pero que haya intentos mejores que otros, eso no cabe la menor duda. Y siempre es posible. Hay la voluntad de hacerlos y a veces que esa voluntad se ha materializado en hechos. Que eso es lo que es importante. Yo pongo un caso siempre de contraste. Que es el caso del Pirineo francés y el Pirineo español. El Pirineo es una sola montaña. El Pirineo francés tiene un parque nacional que tiene 100.000 hectáreas... ...donde caben los pueblos, donde cabe la gente, donde caben los caminos, las carreteras... ...donde cabe el desarrollo, cabe la vida. Es un Pirineo armónico bien conservado, donde las iglesias del siglo XVII están ahí... ...las casas del siglo XVIII están ahí y donde se conserva el viejo Pirineo y es próspero. Nosotros tenemos un Pirineo español donde hay 15.000 hectáreas en la parte aragonesa... ...lindante con el Parque Nacional del Pirineo francés... ...que frente a las casi 100.000 que es el Pirineo francés es un contraste muy grande. Con solo 15.000 y no se quiere, al parecer, avanzar más en esa dirección... ...pues tenemos una cantidad verdaderamente exigua como lugar de conservación de la naturaleza... ...que me refiero al Parque Nacional de Ordesa y de Monteperdido. Y el resto, el resto está entregado, entregado por completo a lo que es las maniobras de especulación... ...y a lo que es la urbanización de los valles y a la puesta en producción, podríamos llamar salvaje, de esta montaña. Salvo, quizás, unos parques naturales donde eso todavía puede tener un nivel de conservación. Entonces, se trata de intentar hacer lo mismo, porque no se puede hacer algo parecido... ...y tener los casi 100 kilómetros de frontera que tiene el Parque Nacional del Pirineo francés... ...con otros 100 kilómetros de frontera del Parque Nacional del Pirineo español... ...y que serían con un tratamiento parecido a un parque transfronterizo y europeo... ...un parque internacional, en vez de tener 15 kilómetros exiguos de frontera. Es decir, es cuestión de intentarlo. Otros lo están haciendo, les da buen resultado, está bien, no será perfecto. Pero, evidentemente, es un ejemplo. Es un modelo que está contagiando a la parte de aquí desde un punto de vista espiritual. Pero, claro, no lo contagia desde el punto de vista material, se tendría que materializar. En 2005, el Congreso de los Diputados instó al gobierno español a aprobar la Carta de las Montañas. Lo que pasa es que tampoco se impuso ningún plazo fijo para hacerlo. Y, de hecho, este documento sigue parado. ¿Qué sería necesario para reactivarla? Lo que ocurre es que, entre tanto, en el intervalo que va ocurriendo, sí que avanza la transformación y la desfiguración de los paisajes y la pérdida de naturaleza. Sí va avanzando, porque vamos avanzando a una velocidad verdaderamente extraordinaria. Y lo digo para todas nuestras montañas. Lo digo lo mismo para el sistema central que para el sistema ibérico, que para el Pirineo, que para cualquiera de los sistemas montañosos. Por lo tanto, no hay que dormirse, hay que espabilarse, hay que atender a lo que son las necesidades. Además, hay una reclamación popular. Los políticos están al servicio de la nación, por lo tanto, lo que tienen que hacer es despertarse del letargo. Lo que tienen que hacer es acudir justamente a esta necesidad física por un lado, social por otro, como una respuesta política. Y no ir detrás de los ciudadanos, sino a veces adelantarse a ellos y tener iniciativas. Pero en estas cosas parece que siempre van a remolque. Entonces, les llamamos la atención. Tenemos que decirles a los políticos, hay que actuar, hay que activarse, hay que hacerlo ya. Es la última oportunidad. Si nosotros dejamos pasar otros cinco años, otros seis años, lo que tengamos protegible habrá disminuido de una manera extraordinaria y a veces habrá desaparecido. En ciertos lugares habrá desaparecido. Las montañas nuestras tienen su última oportunidad. Y es el momento de sacar unas fórmulas de control general, unas directrices generales. Es el modo de hacerlo para, además, acompasar y aconsejar a los demás. Pero también para acompasar a todas las montañas españolas.